La cantante defiende a su familia. Chayo Moedano ganó una demanda contra la productora de Sálvame. La fábrica de la tele tuvo que indemnizar a la cantante y a su marido, Andrés Fernández, con una gran suma de dinero por revelar datos confidenciales de este último en varios programas. Sin embargo, para la cantante el arte es escudo, por eso ahora lanzó el videoclip de la canción de Que vas. Un tema con un marcado tono autobiográfico en el que responde al bombardeo mediático hacia los suyos con la última balada que le quedaba en la recámara. Chayo Moedano llama cretinos a quienes le provocaron muchos sufrimientos y desvelos. La canción es, salvando las distancias, una venganza a los Akira contra Piqué, pero de Chayo contra Jorge Javier Vázquez y sus jefes. ¿Tú de qué vas? A ti te lo digo, cretino que sabes tú de mí. Sostiene el primer compás del tema que ya ha superado las 180 mil reproducciones. La participación de su prima Gloria Camila y de la actriz Amor Romeira es otro de los grandes atractivos del video. Tras un largo periodo pasando de puntillas ante cualquier polémica, la sobrina de Rocío Jurado regresó pisando fuerte. En una entrevista concedida a El Mundo, Chayo Moedano habla abiertamente de acoso. El acoso que sufrió Chayo Moedano. Llevaba tres años fuera de la televisión y seguían machacándome y menospreciando mi trabajo. Me he sentido atacada e insultada por una productora. Todos saben quién me ha maltratado durante años. El destinatario de la canción tiene nombre y apellidos. Dijeron que no sé cantar, que soy un fraude o que pago a la gente por ir a mis conciertos, denunció Chayo Moedano. Iba a los sitios y veía una cámara de Sálvame solo para hablar mal de mí. Cogían un cártel mío y lo pisoteaban, animaban a que fuese la gente a tirarme huevos mientras cantaba, aseguró la hija de Amador y Rosa Benito. Además, Chayo Moedano admitió sentirse dolida por la docuserie de su prima Rocío Carrasco. A Rocío no la he maltratado nunca, aunque no esté de acuerdo con lo que dice. Lo que ha demostrado ella es que no nos quiere en su vida. Rocío ha estado manipulada, el que la conozca lo sabe. Antes del documental nunca me habló mal de mi familia y cuando empezó a contar las cosas como no son, aluciné, confesó Chayo Moedano sin nombrar a Fidel Albiac.